BETETA GAME TUDIO BETETA GAME TUDIO Rubius Rubius Hola Doakin Felicidades por los 100 videos Me he enterado ahora mismo No lo sabia Si, si, estas muy feliz, no? Si, si, estoy muy feliz, mira ¿Te pasa algo conmigo? No, no, solo que Nada, 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 no pasa nada Tu disfrutalo, tu haz lo que quieras Pero que te pasa? Estoy harto de que te lleves tu todo el protagonismo Soy yo el que te hace famoso en Youtube Y yo no me llevo nada, yo no me llevo nada Yo tengo que estar aquí estancado en esta mierda de mundo Y tu ahí de barcos y putas Y no, deja de ponerme textos En la cabeza por favor, no, para Deja de, nooo, no me gusta cuando haces eso No, para Mira, sabes que, ya esta Yo paso de esto, yo Va a jugar al Skyrim, tu puta madre, vete a jugar al Call of Duty Anda, no, 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 que además dentro de poco Eres el primero en España y tienes que jugar al Call of Duty Lo siento, pero vete a jugar al Call of Duty No, 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 adios No te vayas No, 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 déjame, no me sigas, deja de seguirme A ver Ehh, buenas a todos... Aqui el rubios comentando una partida única, no puedo me voy a quedar aqui campeando... Dejadme no me hagáis daño No me gusta No me gusta Voy a campear Voy a campear, jugada táctica Cómo me tumbo joder aquí Nooo Si ni siquiera me ha visto, si ni siquiera como sabía que estaba ahí Tonto, eres tonto Y tú también Suscríbete Y dale a like Suscríbete Y dale a like Dale a like Dale a like Y dale a like Si